No va a terminar. Esta es una novela de capítulos al infinito. Hay que recordar que Teresa May tiene una situación política interna muy complicada. Recién está descubriéndose lo vasto de la red de complicidad con los proxenetas en la ciudad de Telfors, en donde a lo largo de 40 años la policía británica se hizo de la vista gorda respecto al reclutamiento de menores de edad para surtir redes de prostitución. Fueron 40 años en los que todavía en un memorándum reciente el jefe de policía de Telfors dice que se ha magnificado el caso. Es una ciudad de 170 mil habitantes en donde más de mil niñas fueron inducidas a través de la violación y forzando su adicción a drogas duras como la heroína a prostituirse de manera cotidiana. Esto sucedió a lo largo de 40 años bajo las narices propias de la policía. Y el jefe de policía dice, bueno, no hay que exagerar, no es tanto, por un lado. Y por otro lado diciendo que dicha circunstancia, bueno, era sexo consensual. Obviamente que cuando estamos hablando de prostitución infantil, lo último que se puede decir en torno a esto es consensual. ¿Por qué le doy tanto espacio para analizar el tema ruso a un tema que es puramente local? Que lo de Telfors es una ciudad más, no es el caso más grave, en donde la policía se hace de la vista gorda de profundos problemas hacia el interior de Inglaterra que van a pegar duro en el próximo ciclo electoral en donde Jeremy Corbyn, de acuerdo a las encuestas, trae en este momento los momios a su favor. Esto es muy importante pues que esa ley obviamente quiere reedigirse. Mira, mandar a una distracción de esta magnitud es importante porque a final de cuentas hay que recordar que la histeria antirrusa que surge en Estados Unidos a raíz de la victoria de Donald Trump, simple y sencillamente ha seguido subiendo de tono en toda la Unión Europea. No es únicamente Inglaterra la que trae esta psicosis que ve rusos debajo de la cama, ve rusos en la cocina, etc. Sin embargo, el timing que estamos viendo sí corresponde a la necesidad de Teresa May de distraer de severos problemas internos. Mira, recién la semana pasada Inglaterra arrestó a tres periodistas, un alemán, una canadiense y una Inglaterra con cargos de terrorismo en la frontera y los mantuvo detenidos durante tres días y luego los expulsó por terroristas. ¿Cuál fue el delito que cometieron? El delito es lo que se podría llamar en términos de George Orwell un pre-crimen. Tenían planeado asistir a la plaza de los oradores, Speakers Square en inglés, y dar un discurso en torno precisamente al tema de estas bandas de proxenetas en Inglaterra. Eso fue suficiente motivo para que la policía británica los considerara terroristas. Este es un escándalo en cuanto al tema de la libertad de expresión. Y mira, nada más para cerrar, para hacer un símil, en México mueren diariamente tal vez ocho o diez gentes, muchas de ellas bajo proyectiles disparados por AK-47. El equivalente sería aquí, aunque no le quiero dar ideas a nadie, de que cada uno de nuestros muertos aquí en México tienen como origen un complot ruso porque las armas son AK-47. El tema del veneno que se utilizó, obviamente que es un tema en donde alguien se puede preguntar quién puede fabricar el famoso Novichok, que es el veneno que se utilizó. Bueno, la receta fue publicada y está disponible en Amazon para quien quiera revisarla desde hace aproximadamente ocho años. Entonces, lanzarse a hacer acusaciones sin presentar pruebas y generar un ambiente de detención internacional tan preocupante, para mí es un caso clarísimo de un gobierno sitiado por las malas noticias y por la mala administración de su situación interna frente a una opinión pública que, a todas luces, parece estar convencida de que cualquier cosa que esté pintada de rojo, azul o blanco es, obviamente, un complot ruso. Entonces, mi comentario el día de hoy. Sí, y esto que señalas, Carlos, evidentemente lo dijo hace unos días Putin, dijo, bueno, pues que investiguen a fondo, que me presenten pruebas y luego hablamos. Básicamente fue lo que declaró Vladimir Putin. Por supuesto, pero mira, ya estamos en una etapa en donde presentar pruebas o pedir que se presenten pruebas es también parte de un complot. O sea, estamos en una situación de fábula en donde eres culpable antes de cometer el crimen, ya no digamos, sí, ya no digamos si eres o no eres culpable por la simple y sencilla razón de que tienes la R de ruso tatuada en alguna alucinación británica, ¿verdad? Así es, y bueno, esto en medio de las elecciones que seguramente sin ningún problema ganará Putin el domingo. Sí, aproximadamente yo le calculo el 67% de voto favorable a Vladimir. No creo que toda esta situación haga más que consolidar la opinión pública a su favor en el interior de Rusia. Bien, gracias, Carlos. Muy buen día, Edgar, gracias. Excelente fin de semana, Carlos Ramírez Powell. Gracias.